Es casi un café caliente, DJ. Porque nuestro amor, no dejaste tirar un bar. Entonces pésame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. ¿Por qué? Gracias por continuar con nosotros. Ustedes ya se dieron cuenta con la dinámica anterior, que yo soy malísima para los chistes. No porque no pueda reírme, sino que me río de todo. Pero bueno, más adelante vamos a seguir contando chistes y en remuneración en el lugar, vamos a decirle, le voy a dar unos tips de ahorro para usted. Yo no sé si usted ha escuchado hablar sobre la regla del 50, 30 y 20. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta regla para ahorrar dinero? Uno de los primeros, de los principios básicos de la finanza, más en la hora de ahorrar, es que restamos los gastos que se tienen de los ingresos que se obtienen. El resultado es el dinero que ahorramos. Es decir, gastos menos ingresos es el ahorro que tenemos. A la hora de controlar los gastos y de ahorrar, es fundamental que no se destinen nunca más del 50% de nuestros ingresos mensuales a cubrir las necesidades básicas de una persona. Así, y si se va a aplicar la regla del 50, 30 y 20, el 50% de lo que se gana debería gastarse en el pago de una hipoteca, o alquiler, los gastos de una habitación, de una vivienda, tales como el agua, la luz, la comida del mes, el pago de escolaridad, el calzado, vestuario, transporte. El 30% de los ingresos son aquellos gastos que son del día o puntuales, que son prescindibles. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, las actividades de ocio, como ir al cine, salir a cenar con algunos amigos, fuera de casa, o ir a algún viaje. Y por último, el 20%, este es el monto de nuestro salario que debemos destinar a nuestro ahorro, para ya tener este monto mensual. De esta forma, ya que el primer día que nosotros nos pagan quincenal, se contará con la cantidad real que tenemos para hacer nuestro ahorro. Para empezar, para poder realizar esto, tenemos que hacer los cálculos de nuestros ingresos. El primer paso para aplicar la regla de la administración es el cálculo de nuestros ingresos netos. Es decir, es el dinero que ganas cada mes después de descontar los gastos de actividad profesional y los impuestos que nos quitan. En segundo lugar, también debemos de clasificar los gastos del mes y para hacerte una idea real de estos gastos mensuales, necesitas saber cómo y dónde has gastado tus ingresos durante los últimos meses. Ahora, divide todos tus ingresos en tres categorías, necesidades, caprichos y ahorros. Recuerda que una necesidad es un gasto esencial si en que no puede vivir. Un capricho es un lujo del que puedes prescindir y los ahorros son lo que vamos a amortiguarlos por una deuda o las contribuciones para la jubilación o el dinero que ahorras para un imprevisto. Y también tendremos que evaluar y ajustar los gastos para adaptarlos a esta regla del 50, 30 y 20. Ahora que ya sabes cómo destinar tu dinero a tus necesidades, caprichos y ahorros de cada mes, puedes empezar a ajustar tu presupuesto a esta regla. Para ello, lo mejor siempre es evaluar cuánto gastas cada mes en tus caprichos para que podamos reducir esos gastos y tener una mayor probabilidad de alcanzar el objetivo de nuestro 20% en nuestro monto mensual para tener ese ahorro. Así que ustedes ya saben, en casita, ya saben cómo funciona esta regla del 50, 30, 20. 50 para necesidades básicas, el 30 para nuestros caprichitos y el 20 completamente para ahorro. Así que vamos a aplicarlo.